la banda mas prendida ah esta hermanito ahi esta a ver, de la izquierda la raza mas prendida esta en ese lado de la porteria oye hermano, es que yo creo que quieren encuerarte neta, neta no es que quieran encuerarme ya la vi, ya la vi ya me estan echando ojitos ya te veo con ojos de leuforia si yo creo que si, a ver por ahi tenemos algo para que yo me encuerde a ver, quieren que me encuerde es la unica que gritó es la unica que gritó entonces que subo contigo a bailar a ver si se atreve a ver quieren que bradon se encuerde si es la primera que dicen esta mas adelante mas adelante mas adelante mas adelante claro que si hermanito para que sigamos en esta bonita noche queremos ir con el siguiente tema un tema que hicimos en colaboracion con nuestros amigos de décadas de allá de Tlaxcala México el tema se llama y se titula 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 se titula No, oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Este es el tema de SoundCloud este es el tema de Southland con mucho cariño para todos los enamorados y rompáticos de esta noche Hay Amor que se grabó aquí en Southland ¿saben lo que sigue bonito? se grabó el video aquí en Southland ya lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube nos pueden encontrar con la clase loca y el video se llama Hay Amor a ver, queremos saber quién falta quién falta de costumes a ver, a ver acá los pequeñitos a ver, pero acá me voy a grabar a ver, de este lado nuestros amiguitos a ver, a ver, a mi compa a ver, ahí queda, otro ahí está mi carnal ya le llegó su roster, claro que sí ahí está, de este lado a ver, a mi abanina a ver, de este lado, manita a ver, hasta el cielo, eh ahí está, para mi abanina que se ve que sí ahí están los otros a ver, hasta allá atrás, a ver a ver, a ver, a ver si yo a ver si hermanito, para todo nuestro público de Acaxacata claro que sí hermanito hermanito, el siguiente tema es bien, bien especial para nosotros porque es el éxito rotundo de la clase loca a ver se sabe la de contigo quiere volar vamos a cantar un pedacito, ¿no? a ver no es el sol, dale desde ese tiempo estoy enamorado de ti del sol, más abajo para que canten mis amigos a ver, dice las estrellas las estrellas bajé y mirar y se puede contigo quiero volar contigo quiero volar y las estrellas y las estrellas no más ahí está bravo, bravo a ver, una vez más la parte fuerte pero bien fuerte, ¿eh? contigo quiero se vean la tercera como contigo quiero estar la tercera más fuerte más fuerte ahí está ya sé que sí se la sabe claro que sí hermanito pues bueno para que lo hagan y lo disfruten vámonos con el siguiente tema contigo contigo quiero volar me voy a cantarla no importa se la sabe happened las en ¿dónde siguiente en ¿dónde en en He enamorado de ti, todo lo mismo me traba Las estrellas de aquel que yo te decía No quería darme cuenta Ah, soy mujer Me pongo en lo que yo no voy a morir Por decirlo de él Siempre hay que creer Para ti estaré No me quiere agradecer No quería la carácter Me pongo en lo que yo no voy a morir Me pongo en lo que yo quiero hablar Siempre lo que yo no voy a morir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!